Es el margar... Repstar, 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 Repstar Quieren que me agache, que salpique y los manche Verso de diseño cual si versara Versace Tras su mi ruta me quieren bloquear el paso paso Desapercibido no me sigue ni los pasos Buffon ante sus celos, todo queda claro Alimento de su miedo, soy eso el payaso malo Dime Super Mario, ando buscando a tu bitch Me la estoy clavando limpio, soy Jordan haciendo swish Perdón este exabrupto problema testicular Ojo por hincha son de huevos que ahora estoy haciendo rap Mis canciones son culeras que ya me siento una estrella Culero está tu vida y no haces nada por ella Nunca tuve miedo, es mi vida, captas Mato mi ignorancia, soy un verdadero gangsta Una vida de locura con una no basta Antes de cantarles algo ya vivía como un rapsta Repstar, Repstar Repstar, Repstar Quieren rap real, yo soy una realidad Un morro promedio que fue a la universidad A pesar de mi edad, soy hijo de edad En contra de todo hice el sueño realidad Yo ya jugaba al compo mientras que bajaba a medias Me di el tiempo de videos para subirlo a la media Más famoso en Xvideos pero nunca en Wikipedia Y su barrio lo conocí cuando vendí enciclopedias Me junto con fresas y con banda grifa Me meten la cabeza aunque me aumenten la tarifa Aferrado a este micro, aferrado es el que rifa Como tu novia mi pene, aferrada me acalifa No soy el más perro, pero aquí te sientas No te aviento el cuento de que monto patineta Solo monto pistas, no te cuento de escocetas Solo me monto en un cuento cuando monto cenicientas Y ya lo honra Ya Ya que obvio que conté antes de darle Repstar, Repstar Repstar, Repstar